En la ciudad de Turku, al suroeste de Finlandia, se ha observado un minuto de silencio por las víctimas del atentado, en el que murieron dos personas y resultaron heridas otras ocho. El ataque, dirigido específicamente contra mujeres, tuvo lugar el viernes en una céntrica plaza. Murieron apuñaladas dos mujeres de 15 y 67 años. Cientos de personas se congregaron en el lugar de la tragedia para depositar flores y velas. Estamos conmocionados por la enorme e incomprensible violencia que empleó el atacante, dijo el presidente de Finlandia. En esta ocasión también quiero expresar mis condolencias a los familiares de las víctimas y desear una rápida recuperación a los heridos. El agresor, un joven marroquí de 18 años solicitante de asilo, fue detenido y herido de un disparo en la pierna. Las autoridades que buscan posibles cómplices detuvieron a cuatro marroquíes en la noche del viernes al sábado durante dos registros en Turku.